Música Vimos que nos complementamos bien y él es más eso, la ciencia, y yo la parte del pádel. Empezamos a trabajar juntos y a través del experto que él coordina de enseñanza de pádel organizamos una toma de datos en el Máster de Madrid con las ocho mejores parejas del mundo. Nos ha dado el primer premio al área de rendimiento deportivo. La victoria está determinada por un mayor rendimiento defensivo cuando se saca y un mayor rendimiento ofensivo en la red cuando se resta. Además vimos que en pádel resulta más complicado recibir un break o una ruptura de servicio ya que el 80% de los puntos de servicio en élite los ganan los jugadores que sacan. Es el primer portal web de científicos y de divulgación y que no había nada. Artículos de preparación física, de psicología del deporte, de análisis del juego y también estamos recopilando ahora un índice con todas las publicaciones científicas que hay en pádel actualmente. Además que el pádel también es un deporte nuevo, relativamente nuevo, la investigación muchísimo más. Y ahora también tratamos de colaborar con la Federación Española, con el área de investigación y formación, con Martín Echegaray y Sergio García y tratando de hacer un proyecto común organizando a todos los interesados, doctores, investigadores en pádel para crear como una red de investigadores y sacar adelante todos los proyectos que expertos en cada área quieran proponernos y nosotros colaborar con ellos y darle sobre todo esa difusión.